¡El remate en la zona risada! Familia, hoy junto a mi amigo César Augusto Londoño les traemos un listado de algunos deportistas que por su desempeño y sus hazañas se han convertido en verdaderos ídolos del deporte. Quiero comenzar con un jamaiquino de oro, Usain Ball. Tiene el récord del mundo en 100 metros, 9.58, una marca extraordinaria de otro planeta. Tiene el récord en los 219.19 y el récord en la aposta de 4%. Nueve medallas olímpicas y creo que ha sido después de Carl Lewis el atleta más importante que ha tenido el mundo. ¡Otra vez lo hizo! ¡Lo hizo otra vez! Y yo sigo con Michael Jordan, el ídolo, el número uno del baloncesto considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de la NBA. fue seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls y seis veces jugador más valioso de la final, demostrando así por qué es el mejor en el baloncesto. Lo de Pelé es absolutamente sensacional porque lo tenía todo sin ser muy alto. Le pegaba con la derecha, con la izquierda, hizo más de 1.200 goles y logró varios títulos a nivel mundial. Diego Maradona hacía parte de otra estirpe, de los líderes, de los que hablaban, de los que solo con su presencia dominaban el grupo e intimidaban a sus rivales. Fue campeón del mundo en el 86, el talento, la capacidad, lo que hizo en el 86 frente a Inglaterra, el gol de la mano de Dios, el gol más importante del siglo. En el mundo del automovilismo debemos destacar al expiloto alemán Michael Schumacher, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1. Vamos a hablar de una talentosa en un deporte que me encanta, que es el tenis, Serena Williams. Tiene 23 títulos de Gran Slam. Para algunos es la mejor tenista de toda la historia. Sigue luchando, sigue intentando ganar títulos y está ahí en lo más alto del tenis internacional. Y siguiendo con el deporte blanco, tenemos que hablar de Rafael Nadal, La Furia, el tenista español que hoy en día ocupa el tercer lugar en el ranking mundial. Muchos grandes slams, mucha historia y pasará como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, el ídolo mallorquino. Vamos a hablar de la deportista olímpica más importante que hemos tenido en la historia, Mariana Pajot. Es una fuera de serie, convencida, disciplinada, seria y una corredora que es superior a las demás en el mundo. Esta vez va a ser mucho más difícil porque tiene competidoras de altísimo nivel. Pero le creo a Mariana y le creo a Colombia con su capacidad para una tercera medalla de oro consecutiva que sería histórica. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡La tienes! ¡Oro para Colombia! Juan Pablo Montoya, piloto de automovilismo que movió todas las fibras de los colombianos. Muchas victorias tras competir en varias categorías con gran éxito, logrando llegar a la Fórmula 1 para cosechar en seis temporadas un total de siete carreras ganadas, trece pole positions y múltiples podios. Sin duda que uno de los grandes ciclistas de la historia es Luchito Herrera. Ganó más de 30 carreras en su histórica vida como ciclista y nos dio emociones que el ciclismo no nos había dado hasta ese momento. ¡Cruz Herrera campeón! ¡Campeón de la Vuelta! Gracias César Augusto, un abrazo grande. Espero que ustedes de familia hayan disfrutado este informe de César Augusto Londoño y Marcelo Cezán para Bravísimo.